¿Qué es la fake news? Y también es algo que está presente justamente en momentos electorales. ¿Por qué? Porque a través de la fake news se trata de sembrar información que tiende a generar miedo o pánico entre los usuarios, postergando así el uso de la razón. Por tanto, estas personas, estos individuos pueden ser fácilmente manipulados justamente al momento de votar o al momento decisivo bajo un mecanismo de participación democrática. Entonces, esto sí puede ser una real amenaza a nuestras democracias. Entonces, para ello ya se están dando diversas salidas, respuestas justamente para contrarrestar esta situación y hay que hacerlo de una manera responsable. Yo creo que nosotros, nuestro esfuerzo desde la sociedad civil corresponde justamente a alertar y prevenir sobre ese tipo de información que corre en las redes sociales. Y del otro lado, sensibilizar justamente sobre los aspectos positivos que se pueden lograr haciendo un uso responsable en las redes sociales. Pero acá también participan otros actores que son, por ejemplo, el sector público, los medios de comunicación y ellos especialmente porque generan este contrapeso para confirmar los hechos y esa información que se difunde rápidamente a través de las distintas redes sociales que funcionan en este caso como cámaras de eco. Siendo los individuos los más vulnerables porque, imagínense, en sociedades donde los niveles de educación son bastante altos, han sido víctimas de fake news. ¿Se imaginan lo vulnerables que podemos ser acá en el Perú ante un próximo proceso electoral? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que alertar y prevenir sobre esto y actuar responsablemente.